¿Cuánto les costó la válvula? 90 La encontré en el internet en 45 Yo creo que la vamos a cambiar ¿Verdad que en el home deposit la regresan aunque ya la habías usado? Pues es agua, ni modo que Si, pues aumenta las secas bien y ya Ya, ya Ya quieren que te la manden en el internet 3 días No, es reforzado No, no, mira No, no, se reforzó Ya no, se hace falta retar la peri Yo te preguntaba de esto, Enrique, que ya está nivelado a la presión que debe ser o después tenemos que regular la de aquí. No le importa si alcanza, así ya la presión de la presión. ¿Verdad que lo importante es que agarra? Sí. Ya le agarra.